Y bienvenido gente, ¿dónde estáis? Soy mi chiquero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, tenemos por aquí la victoria 8100, nos quedan 1900 para las 10.000, estamos a tope y gente, mañana vienen los Reyes Magos Bueno, mañana no, realmente vienen, un segundo, me están hablando por Whatsapp los Reyes, joder, callao ya coño Esta noche gente, vienen los Reyes Magos, así que espero que os traigan mucha cosa a todos, muchos aluviones y victorias de Fall Guys a todo el mundo Y nada gente, dicho esto, os dejo con la victoria 8100, espero que os guste, dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, chao, chao Bueno, primera prueba, victoria 8100, vamos a darle caña, a ver quién se la lleva, skin de la bala, bueno me hacen bodyblock, perfecto, un poco más de bodyblock, gracias, vale, bien Vale, vamos allá ¿En qué top de win estás? Eh, la última vez que lo miré, la última vez que lo miré estaba en el top 60 y algo del mundo y top 5 o 6 de España, no, no lo sé No, 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 no tengo ni idea Pero eso hace ya bastante, la verdad, y dejé de jugar después de eso, así que seguramente, bueno, dejé de jugar, pero he jugado mucho últimamente O sea, me he hecho 1000 wins en... en poco tiempo, en un mes o algo así, así que a lo mejor sigo por ahí, me supongo Turut, 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 turut Esto por aquí Vale Bueno, lo quito Esto por aquí Y ahora ya podemos ir todo recto Y terminamos Vale Pues primera ronda facilita ¿Cuánto ha sido el periodo más largo que has durado sin bañarte? Creo que una semana, creo Creo que fue la semana del mundial de Fortnite Del mapa del Rubius, creo O sea, fue una semana que no salí de la habitación en 7 días Eh, vale Vamos allá Me conoce el tiburón 8 A ver ¿Te aburriste del otro modo? ¿Del de los regalos? A ver Ah, ¿del de lava? No, o sea, estoy grabando la victoria 8100 para YouTube En YouTube En YouTube no quiero... O sea, las victorias importantes son de show principal siempre Tu, tu, ru, ru, tu, 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 tu Esto por aquí Bajamos Uy, 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 la gente Perfecto Esto por aquí Saltamos Saltamos Vale Abajo Eh, ahora que no lo tengo, un cuadro que hice de ti Me gustaría que lo veas ¿Por dónde te lo puedo pasar? ¿Un cuadro? ¿Cómo? Eh... Pásamelo por Twitter O sea, lo más fácil es Twitter Si no tienes Twitter, pues por Instagram ¿Cómo que un cuadro? Bro, me rayo Eh... Vale Queda todavía el que me conoce Que, por cierto Vaya partida más corta Esto es final ya directamente Por cierto Segunda ronda Creo que esto es final ya Creo Cuando llegues a las 10.000 wins ¿Vas a hacer algo especial? Estoy pensando En hacer algo Creo que se me ha ocurrido una cosa bastante guapa Para hacer la victoria 10.000 No sé Tengo algo pensado, la verdad Ya veréis ¿Puedo morir aquí? Si me agarra alguien y muero Esta prueba Junto a Junto a hexagonía Son las dos más fáciles de perder Si tocase hexanillo O tocase rodado y tal Ganaría casi al 90% De seguro Pero Aquí puedo perder Aquí No te dejes Yo no me dejo nunca Los monos bailando son buenís A ver Tampoco es plan de poner monos bailando En plan En todas las partidas Hay muchos agarres por detrás Uf Ese no ha muerto de milagro Bueno han muerto los dos Perfecto Vale Os quedan tres ¿Quieres llegar a las 10.000 victorias Antes de acabar enero? Es imposible En enero tengo Tengo dos viajes Tengo Tengo dos cosas que hacer Tengo un viaje Seguramente A la tercera semana De enero Estaré dos o tres días Fuera De casa Y si todo va bien A final de mes Estoy en México En los Esland Así que Se viene un mes Tocho La verdad De salir de casa Se viene un mes tocho A ver F por mi no Porque Los dos viajes Son una locura O sea El primer viaje No puedo decir Realmente El primer viaje Es Al lado de mi casa O sea Voy en coche Y dura Es un trayecto De 50 minutos Pero Estaré tres días Fuera En un sitio Bastante guapo Con Otros Streamers Y tiktokers Y influencers De la comunidad Así que Va a estar guay Va a ser un viaje Va a estar guapo Esto por aquí Ya lo veréis Iré subiendo cositas Le he hecho bodyblock Casi lo mato Bueno pues nada Va a acabar por tiempo Esto No voy a ponerlo 5 minutos saltando Porque es súper aburrido En el vídeo La verdad Está por ahí Aquí estamos ¿No? De chill Hola a todos Hola Blanqui Muy buenas Te vas a Andorra Ver la casa Que te vas a comprar No, no, no Yo sinceramente No me compraría Nunca una casa En Andorra O sea Aunque viviese En Andorra Y estuviese En Andorra Viviendo ahora mismo No me compraría Nada ahí O sea Me compraría Algo en España O sea Yo realmente En Andorra Quiero O sea No sé ¿Para qué? No sé Lo verdad Dontería La verdad Comprar una casa A no ser Que quieras Vivir ahí Toda tu vida En Andorra ¿Sabes? Está bien Pero Pues se va a acabar Ya gente Queda nada A ver Un abrazo Para acabar Un abrazo Así Muy bien Vale Hasta allí Es buena partida Pues victoria 8100 GG Happy 2 2 2 4